Dios me tiene en lo mío guardao Yo me pregunto por qué no he pegao Tampoco me he desesperao Lo tuyo es tuyo aunque no te haya llegao Todavía no ha llegado el momento Yo vivo mi vida tranquilo Los menores de mi tiempo andan haciendo esquina Vendiendo kilos Y yo, yo sigo firme Nadie me va a hacer doblar